Hola, soy Chimo Cerda, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politécnica de València. En este objeto de aprendizaje me planteo el objetivo de abordar el proceso de entintado, hoy en día se dice normalmente el proceso de inking, algunos también hablan de drawing, pero digamos el tener un dibujo final, línea de arte final, partiendo de un boceto que previamente pueda haber hecho yo, o pueda haberme suministrado a alguna otra persona. En este caso en concreto nos vamos a centrar en lo que sería el entintado de un boceto de exterior, entonces para eso tendríamos que partir de un boceto, ya digo que puede ser propio o puede ser ajeno, pero nuestro objetivo ya no es tener el boceto, ya alguien se ha ocupado de la composición, ya alguien se ha ocupado de los objetos que tenemos que poner, y ahora lo que nosotros queremos es tener esa línea limpia, esa línea limpia que me permitirá a mí pasar a otras otras etapas subsiguientes, como podrían ser el color, etcétera. Con lo cual estos son los objetivos que me planteo y que se explicitan aquí, quiero seleccionar la herramienta adecuada para entintar un boceto, también antes de nada debería disponer de una estructura de capas que sea adecuada y que me facilite la vida, y por último también veremos la diferencia entre entintar líneas rectas y líneas curvas, que a veces no se utilizan las mismas técnicas. Debo decir que el entintado es un mundo y hay un montón de herramientas que podríamos utilizar para ello, dependiendo de hacia dónde nos dirijamos, podríamos recurrir a rutas, podríamos, si estamos trabajando en GIMP existe la herramienta tinta, también existe la herramienta pincel, incluso la herramienta lápiz, quiero decir que existe muchísimo y podríamos dedicar horas y horas y vídeos y vídeos a a cada una de las posibilidades con cada uno de sus parámetros y eso. En este caso, como nuestro objetivo es un objetivo muy práctico, nos vamos a centrar en la herramienta que yo considero que es la más sencilla. Entonces, por tanto, vámonos directamente a trabajar ya sobre sobre GIMP, vamos a tener este boceto del cual alguien nos ha suministrado, podemos haberlo hecho nosotros mismos, o puede haber sido otro dibujante que nos ha pasado, nos ha pasado ese boceto. Lo primero de todo, vamos a que crearnos una estructura de capas que sea racional y que nos facilite la vida para el trabajo, que nos impida. Evidentemente no podemos trabajar en la misma capa que hacemos el boceto, porque entonces vamos a tener ahí un guirigay del cual sería imposible extraer la información. Entonces, lo primero de todo que deberíamos hacer, crearnos una capa, esa capa podemos llamarla una capa tinta, muy importante llamar a las capas en el momento en que las creemos, para después irnos moviendo con facilidad entre unas y otras y saber qué es lo que hay. Ahora en la capa tinta ya podríamos trabajar, fijaos que tenemos la capa boceto, si yo me pongo a trabajar en la capa tinta, voy a poner en negro, imagina que tengo una herramienta o cojo la herramienta, vamos de momento a coger la herramienta tinta, que parece que sea la adecuada, pero ya os digo que no será así. Fijaos que ya podría trazar tinta ahí encima, ya podría directamente ir trazando, pero yo no sé vosotros, pero quizá a mí me da la sensación de que estas líneas me molestan todavía demasiado y no veo suficientemente bien lo que tengo debajo. Entonces es buena idea, ya que tengo el boceto, modificar la opacidad de tal forma que quede lo suficientemente visible para que yo identifique las líneas, pero no tanto como para que me moleste. Entonces una buena opacidad podría ser una opacidad rondando 50%, una cosa así, puedo ver las líneas, pero fijaos que se resuelve mucho mejor, se resuelve mucho mejor cuando voy a pintar encima de ellas, cuando voy a tirar esa línea que tengo por aquí, ¿veis? Y se identifica claramente bien, estoy haciendo una línea muy quebrada, no es que me tiembre al pulso así de normal, sino que estoy haciéndola para que podáis identificar la diferencia entre una y otra. Luego haremos una línea, o ahora mismo haremos la línea un poquito más bien, más adaptada a lo que nos encontramos. ¿De acuerdo? Habéis visto que he empezado por la herramienta tinta, pero para facilitarnos la vida yo incluso ni siquiera haría eso. Si vamos a intentar algo parecido a esto, yo lo que os sugeriría es coger una herramienta, la herramienta de pincel, irnos a un preset, uno de los presets más básicos que nos podamos encontrar. Por ejemplo tenemos aquí el preset basic round, ¿vale? El preset basic round que lo que hace, fijaos, os lo voy a enseñar para que veáis cómo hace, es en principio una línea, está dibujando con un pincel cuya opacidad está modulada por la presión que yo hago utilizando la tablet, ¿vale? En realidad yo no quiero modular la opacidad, sino lo que querría modular es el tamaño, que cuanta más fuerza hago, más grande sea el trazo. Entonces lo que sí que puedo hacer es cambiar la dinámica que tengo aquí, utilizando, veis, antes tenía una dinámica que veis aquí que se llama pressure opacity, es esta, y ahora voy a cambiar a una dinámica de pressure size. De esta manera, fijaos que cuando yo voy trazando una línea y voy trazando, voy haciendo cada vez más fuerza, fijaros como esa línea la puedo hacer cada vez más grande. Os habréis dado cuenta de que estoy tirando una línea gordísima, no ese es el objetivo, ¿vale? Esta línea lo que voy a hacer es luego modular el tamaño utilizando pues simplemente un tamaño así, y fijaos que ahora ya tiene, sin ser una cosa excesivamente, voy a bajarla todavía un poquito más, ¿vale? Sin ser una cosa excesivamente, pero ya tengo ese tamaño, ¿vale? Otra cosa que podría resultar interesante es esta línea. Fijaos que estas líneas yo quería que fueran líneas rectas, ¿vale? Tirar una línea recta a veces es complicado, incluso cuando estás tranquilo en tu despacho y eso, a veces tirar la línea recta recta es muy complicado. Pero existe un recurso que nos puede ayudar muchísimo, que es el de tirar una línea utilizando la tecla shift. Si nosotros mantenemos pulsada la tecla shift y pulsamos aquí, fijaos que se crea una línea recta. Problema, que se está cogiendo la información de la presión, ¿vale? Cuando yo esté intentando entintar líneas rectas, es una buena práctica desconectar, ¿vale? Desconectar completamente la dinámica. Aquí tenemos una dinámica en Dynamics OFF y fijaos que entonces, cuando tiro aquí, quizá debería hacer un pincel un poquito más pequeño en este caso, ¿vale? Posiblemente, tal como estoy, con ocho píxeles, fijaos. Ahora sí que puedo, ¡pam!, tiro una línea perfectamente recta. ¿Veis? De aquí y aquí. No me voy a preocupar mucho ahora mismo, voy a intentar de manera más o menos rápida, ¿vale? Pero fijaros que rápidamente esta línea se conforma ahí. Lo mismo podría hacer, pues, con estas líneas que tenemos aquí, ¿vale? Estas también son líneas rectas, con ellas voy trabajando, voy a tirar esta línea desde ahí, esta línea desde ahí, esta línea ahí, y ya tengo estos varios objetos que teníamos aquí. Estas líneas que tenemos aquí abajo, también podríamos hacerlas rectas, pero fijaros que como aparecen curvas, voy a volver a conectar la dinámica, en este caso voy a poner una dinámica como la que tenía antes, a Pressure Size, ¿vale? Voy a aumentar un poquito todavía el tamaño este, quizá a 12, y ahí sí que es donde voy a tirar, pues, esta línea así más circular. No os preocupéis demasiado porque aquí sea una línea quebrada, ¿vale? Esta línea no tiene por qué ser perfectamente curva, ¿vale? Puedo jugar, y voy a, no voy a hacer una línea recta, recta, absolutamente recta en el fondo, ¿vale? Sino que voy a darle una ligera irregularidad, de tal manera que dé la sensación de que está reposando sobre hierba. Lo mismo que aquí en el fondo, pues, estoy introduciendo, como ya había aparecido en el boceto, parece que el bocetador también ha introducido, estas imperfecciones, ¿vale? Estas brindas de hierba, no me parece que el bocetador también ha introducido, estas imperfecciones, ¿vale? Mejor que nos podemos encontrar aquí. Como son irregularidades, la forma concreta realmente tampoco me afecta demasiado, ¿vale? Entonces voy a tirar aquí este arco, lo mismo que digo antes, ¿eh? No tiene por qué ser ese arco perfecto. Voy a poner así, voy a añadir esta, estos extremos, quizá aquí, esta, lo mismo aquí en este lado. Voy a hacer una línea. Como veréis, esta línea la hago continua, ¿vale? Introduzco así, pero no paro en ningún momento, porque luego eso además me va a facilitar el proceso que pueda venir después. Para el caso del entintado de la bola, voy a hacer una cosa. Voy a ponerlo en otra capa distinta. Bola. Y la bola tinta, ¿vale? Y esa bola tinta, lo que voy a hacer es algo distinto. Voy a crearme una selección, ¿vale? Y voy a rellenar completamente la selección. Este truco me viene muy bien para modular muy bien la línea, porque ahora yo puedo venir aquí a la selección, puedo hacer un encoger del número de píxeles que quiera, por ejemplo, ocho, ¿vale? Y ahora le doy a borrar. Y fijaros que me ha creado una bola perfectamente esférica, ¿vale? Podría haberlo hecho de otras maneras, pero ya que tengo esa herramienta de selección que me permite hacer selecciones circulares, fijaros cómo me ha facilitar la vida, y ahora sí que tengo esa línea perfectamente bien, sin ningún tipo de irregularidad. Y además esa bola la tengo hoy dependizada por si quiero hacer alguna cosa con ella. Muy bien, pues con esto, sin entrar demasiado y sin ninguna perfección, simplemente era el objetivo que veáis estas técnicas, creo que hemos trabajado suficientemente bien. Vemos que tenemos, hemos cumplido con los objetivos que nos planteábamos, hemos seleccionado las herramientas, hemos dispuesto la estructura de capas, y hemos creado líneas rectas y curvas para generar este entintado de una escena de exterior. Con eso hemos llegado a nuestros objetivos y damos por cerrado este objeto de aprendizaje. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.